Bueno, buenas noches a todos los compañeros que se hacen frecuencia, conectados tanto vialines, repetidores, usuarios, a estas salas o a estas conferencias, a LDSP, a UNESP, a Atacama y a alguna conferencia más amiga que se suele conectar. Voy a dar comienzo con el espacio radionoticiero del 1 al 7 de julio del 2022, con las actividades para esta semana. También comentaros que de momento este va a ser el último radionoticiero, ya que voy a tener que pasar por un ingreso, me voy a hacer una operación, y necesito, no entro hasta dentro de unos días, pero podría hacerlo el jueves que viene, pero tengo que estar con una serie de preparaciones y para estar relajada y tranquila prefiero hacer un stand-by y posiblemente hasta que no me recupere, no sé cuánto tardaré, no me han dicho, entonces no volveré a hacer el espacio. Sí que he puesto las noticias de X con más cosas, con más días, por eso hay más, porque no quería dejar toda la información que algunos compañeros me han pasado, no quería dejarla en el tintero, ya que se había molestado en pasármela. Así que veréis que hay más actividades de más días que hasta el día 7, pero es por ese motivo, porque yo ya voy a hacer un impas, este es el último de momento, hasta que me recupere y vuelva a poder estar yo tranquila y realizarlo. Recordaros también que tanto la escaleta como la grabación que se está realizando se va a subir a la página web, es www.adalfaedecolddelima-medioedeco.com y la que está modulando es la de Cualzador Delta Yuliesquilo, Ana, desde Galdámez, Vizcaya. Como siempre vamos a comenzar con el apartado de concursos. El primer concurso que tenemos mañana es el RAS Canada Day Contest. Es el, como os he comentado, el 1 de julio, cada año, el aniversario de la Confederación de Canadá. Radio Amateurs of Canada patrocina el concurso del Día de Canadá y aficionados de todo el mundo están invitados a la fiesta de cumpleaños de Canadá en el aire. Es desde las 0.00 horas UTC a las 23.59 horas UTC del viernes 1 de julio. Las bandas y modos en las que podemos participar son en la banda de 160, 80, 40, 20, 15, 10, 6 y 2 metros, tanto en Charlie Whisky como en Sierra Sierra Bravo, FM, AM, etc. Digitales no pone. Las frecuencias sugeridas nos ponen que para Charlie Whisky 25 kHz desde el borde de la banda y para Sierra Sierra Bravo nos dicen que para la banda de 160 metros 1.850 la frecuencia. Para la banda de 80 metros 3.775 la frecuencia. Para la banda de 40 metros nos dan 2.775 que tiene un asterisco y nos dice que para 7.075 kHz hay que estar atento a los conflictos en el plan de bandas donde hay superposiciones con otros modos de operación. Y la otra que nos dan para 40 metros es 7.225. Para la banda de 20 metros nos dan la frecuencia de 14.175. Para la banda de 10 metros 28.500. Nos dicen que verifiquemos la actividad de Charlie Whisky en la media hora. El intercambio de este concurso son las estaciones de Canadá enviarían el RS, el 59 o el RST, el 599 la provincia o el territorio. Víctor Ecocero Sierra y estaciones fuera de Canadá enviarían el RST y un número de serie. Cueseo. Los contactos con estaciones en Canadá o Víctor Ecocero Sierra valen 10 puntos. Los contactos con estaciones fuera de Canadá valen 2 puntos. Y los contactos con las estaciones oficiales del Romeo Alfa Charlie valen 20 puntos. Las estaciones oficiales del Romeo Alfa Charlie son Bravo Alfa 2, Romeo Alfa Charlie Bravo Alfa 3, Romeo Alfa Charlie Perdón Víctor Alfa 2, Romeo Alfa Charlie Víctor Alfa 3, Romeo Alfa Charlie Víctor Eco 1, Romeo Alfa Charlie Víctor Eco 4, Romeo Alfa Charlie Víctor Eco 5, Romeo Alfa Charlie Víctor Eco 6, Romeo Alfa Charlie Víctor Eco 7, Romeo Alfa Charlie Víctor Eco 8, Romeo Alfa Charlie Víctor Eco 9, Romeo Alfa Charlie Víctor Oscar 1, Romeo Alfa Charlie Víctor Oscar 2, Romeo Alfa Charlie Víctor Bianchi 0, Romeo Alfa Charlie Víctor Bianchi 1, Romeo Alfa Charlie Y Víctor Bianchi 2, Romeo Alfa Charlie Puedes trabajar cualquier estación una vez en cada uno de los dos modos En cada una de las ocho bandas del concurso Está prohibido hacer contactos Charlie Whisky en las subbandas telefónicas convencionales Y contactos telefónicos en las subbandas Charlie Whisky convencionales No se permiten contactos o solicitudes de QSO a través de un repetidor durante el periodo del concurso Los contactos en los concursos Romeo Alfa Charlie Canadá También cuentan para el premio Romeo Alfa Charlie Canadá Portable Operations Science Multiplicadores Tres en total, las diez provincias y tres territorios de Canadá Cada multiplicador se puede contar una vez en cada modo en cada una de las ocho bandas del concurso Los multiplicadores con sus abreviaturas postales y prefijos son Nueva Escocia, November Sierra Víctor ECO 1, Víctor Alfa 1, Charlie Yankee 9 y Charlie Yankee 0 Quebec, Quebec Charlie Víctor ECO 2, Víctor Alfa 2 Ontario, Oscar November Víctor ECO 3, Víctor Alfa 3 Manitoba, Mike Bravo Víctor ECO 4, Víctor Alfa 4 Saskatchewan, Sierra Kilo Víctor ECO 5, Víctor Alfa 5 Alberta, Alfa Bravo Víctor ECO 6, Víctor Alfa 6 Colombia Británica, Bravo Charlie Víctor ECO 7, Víctor Alfa 7 Territorios del Noroeste November Tango, Víctor ECO 8 Nuevo Bruce Wick November Bravo, Víctor ECO 9 Terranova y Labrador November Lima, Víctor Oscar 1, Víctor Oscar 2 Nunavut, November Uniform, Víctor Yankee 0 Yukon, Yankee Tango, Víctor Yankee 1 Isla del Príncipe Eduardo, Papa ECO, Víctor Yankee 2 También pueden aplicarse ciertos prefijos canadienses especiales en uso en el momento del concurso Sin embargo, no pueden haber más de 13 multiplicadores en cada modo y banda Utilice las abreviaturas multiplicadoras entre corchetes indicadas anteriormente Nota, en el caso de que una estación no pueda hacer contacto con una estación canadiense Se le otorgará un recuento multiplicador de 1 para facilitar el cálculo adecuado de la puntuación final Ya que un multiplicador de 0 no crearía un cálculo válido de una puntuación final Puntuación final El QSO total de todas las bandas multiplicado por el número total de multiplicadores de todas las bandas Nota, consulte el sitio web de Romeo Alfa Charlie para obtener actualizaciones de las reglas del concurso Romeo Alfa Charlie Canadá Day 2022 Radio Sport Manitoc Las categorías en las que podemos participar en este concurso son Todas las categorías están diseñadas para ser multimodo, teléfono y categoría Charlie Whisky Excepto las dos categorías de modo único de operador único Se requiere que un solo operador, todas las categorías de bandas tengan al menos un contacto en ambos modos Para diferenciar esas categorías de las categorías de modelo único Todas las demás categorías pueden operar en modo único si así lo desea Reconociendo que reduce sus contactos en multiplicadores potenciales Un agradecimiento especial a todos nuestros patrocinadores Bueno, a todos sus patrocinadores por su apoyo al día del Romeo Alfa Charlie Canadá Y a los concursos de invierno del Romeo Alfa Charlie Canadá Las siguientes categorías son elegibles para placas o certificados Como se detalla en la sección premios de las reglas La primera categoría sería operador único Que todas las bandas de alta potencia Con 100 vatios Radio Work La segunda categoría que nos ofrecen es operador único Todas las bandas baja potencia Máximo 100 vatios de salida Contest Club Ontario La tercera categoría, operador único Todas las bandas QRT Salida máxima de 5 vatios Todas las bandas y banda única Radio Work Categoría número 4 Operador único Todas las bandas Charlie Whisky solamente Cualquier potencia autorizada Gary Warlett Víctor Eco 1 Romeo Gold Bravo Memorial por el Maritime Contest Club Categoría número 5 Operador único todas las bandas Papa Hotel solamente Cualquier potencia autorizada Saskatchewan Contest Club Categoría 6 Operador único banda única Cualquier potencia autorizada Radio Work Categoría 7 Alta potencia asistida por operador único Menos de 100 vatios Radio Work Central Categoría 8 Baja potencia asistida por un solo operador Salida máxima de 100 vatios Radio Work Central Nota Los participantes de QRP Que deseen utilizar la asistencia Se colocarán en la categoría de baja potencia Categoría número 9 Transmisor único multioperador de alta potencia Menos de 100 vatios Radio Alfa Categoría número 10 Transmisor único multioperador de baja potencia Máximo 100 vatios de salida Tony Alpsom Víctor Eco 3 Fostrop Tango Alfa Memorial por el Missy Sauga Amateur Radio Club Categoría 11 Multioperador Cualquier potencia autorizada Placas de categoría especial de Radio Work Para el concurso del Día de Canadá Se otorga un trofeo especial Para el participante extranjero más alto De un solo operador Sin clasificación de potencia Larry Kaiser Víctor Alfa 3 Lima Kilo Memorial por Ala Goddrake Víctor Eco 3 Hotels Egray Son los patrocinadores Los que os pongo Los nombres que os digo al final Para que sepáis Para el concurso del Día de Canadá Hay una placa de subcategoría Rocky Patrocinada por Radio Sport Manitoba Y el Winnipeg Amateur Radio Club Los ganadores novatos anteriores de este concurso No son elegibles para una placa de novato adicional en este concurso Los detalles adicionales sobre las categorías del concurso Las limitaciones Las excepciones Las llamadas Y la elegibilidad Para la placa de novato Aparecen en las notas de categoría Notas de categoría Consulte el sitio web de RomeoAlfaCharlie Para cualquier revisión Debido a la pandemia mundial 1. El contenido de un registro Que se envíe Para una categoría específica Debe reflejar esa categoría Incluido cualquier requisito De cuese o multimodo O monomodo Que pueda aplicarse A la categoría En caso de conflicto Entre el contenido real del registro Y la categoría indicada En el encabezado de cabrillo Contenida en otros elementos Del material de entrada El contenido real del registro Se utilizará para determinar La categoría de entrada Cuando sea posible En el caso de que esto No se pueda determinar O en el caso de que un registro No identifique la categoría de entrada La entrada se clasificará En la categoría de potencia Multioperador Multitransmisor Y cualquier categoría De potencia autorizada Cualquier participante Que desee ingresar A una categoría específica Es decir Una entrada de banda única Pero que también haya trabajado Con contactos adicionales Fuera de esa categoría Puede enviar esos contactos adicionales En un archivo de registro De verificación separado No los incluya En el archivo de registro De categorías Introducido principalmente 2. Cuando las categorías Tienen una clase de potencia Y el registro enviado No identifica claramente La clase de potencia Introducida El registro Se tratará como si Se hubiera introducido La clase de potencia Más alta Para esa categoría 3. Los operadores Individuales Que reciban asistencia Para identificar Posibles cuéseos Y o multiplicadores De una red de detención De radioaficionados Incluido el Skymer Y tecnologías similares O cualquier tipo De sistema De clúster de paquets Durante el concurso Deben clasificar Su registro Como parte De una de las dos categorías Asistidas Por un solo operador Para indicar Una entrada Asistida Use el encabezado De cabrillo Categoría Asistida 2. Asistido En su archivo De registro Para identificar Esta clasificación De entrada Como se indica En la descripción De la categoría Cualquier participante De QRP Que solicite Asistencia Se colocará En la categoría Sierra Oscar Alfa Lima Papa Ya que no existe Una clase Asistida Por QRP Sierra Oscar Alfa Lima Papa Es baja potencia Asistida Por un solo operador Con una salida máxima De 100 vatios 4. En la categoría Multifingle Solo se permite Un transmisor Y una banda Durante el mismo Periodo de tiempo Definido como 10 minutos Excepción Se puede usar una Y solo una Otra banda Durante cualquier Periodo de 10 minutos Siempre y solo Si la estación Trabajada Es un nuevo Multiplicador En otras palabras La clase de Transmisor Multisingen Permite que una Segunda estación Cace y trabaje Multiplicadores Solo en una sola Banda Separada Durante cualquier Periodo de 10 minutos Esta limitación Se coloca en la categoría Para forzar Decisiones estratégicas Con respecto A los cambios De banda Por parte del equipo 5. Las estaciones Multi y multicategoría Pueden operar Las 8 bandas De competición Simultáneamente Pero solo se permite Una señal Transmitida por banda En cualquier momento 6. Para todas Las categorías De transmisiones Múltiples Todos los Transceptores Transmisores Y receptores Operados por los Participantes Entrantes De múltiples Estaciones Deben de estar Dentro De un solo Círculo De 500 metros De diámetro Y las antenas Deben estar Conectadas físicamente Por líneas De transmisión DRF A los Transceptores Transmisores Y o receptores 7. Los operadores De las categorías Multi-multi O multi-single Deben tener en cuenta Que una estación De concurso Distribuida Está permitida En los concursos Romeo Alfa Charry Sin embargo Tales operaciones No son elegibles Para premios Una estación Distribuida Se define Como una estación Que no tiene Todos los Transceptores Transmisores Y o receptores Operados Por operadores Participantes Entrantes De estaciones Ubicados Dentro de un único Círculo De 500 metros De diámetro Entre sí Las operaciones Multi-multi Distribuidas Deben de identificar Dichas operaciones Como parte De su envío De registro De formularios De cabrillo Como un comentario Swapbox O un documento De hoja De resumen Aquellas personas Que utilicen operaciones De estaciones Distribuidas Deben hacerlo De acuerdo Con las regulaciones Que rigen la operación De red De aficionados De aficionados En su jurisdicción 8 Aunque solo hay Una categoría QRP Que califica Para una placa Certificado Se pretende Que los resultados Publicados Muestren Todas las bandas O la banda Única de operación Para facilitar Este desglose De los listados Su entrada Debe de indicar La o las Bandas O modos operados 9 Aunque solo hay Una categoría De operador Único De banda Única Que califica Para un certificado O premio Se pretende Que los resultados Publicados Muestren Alta potencia O baja potencia Para facilitar Este desglose De los listados Su entrada Debe de indicar La clase de potencia Que utilizo 10 Los operadores Que hayan participado En cualquier participación De categorías De varios operadores No podrán ponerse En contacto Con la estación En la que hayan participado Si operaran Como parte De otra participación En el mismo concurso Además Los operadores Invitados En cualquier estación Independientemente De la categoría De entrada No pueden reclamar Contactos Con el propietario Del host De la estación O la llamada Móvil De la estación Anfitriona Para obtener Puntos O multiplicadores 11 Las operaciones Remotas De una sola estación Bajo el mismo indicativo De llamada Donde todos los Transsectores Transmisores Y receptores Están dentro De un solo círculo De 500 metros De diámetro Las antenas Deben de estar Conectadas físicamente Por líneas De transmisión De RF A los Transsectores Transmisores Y o receptores Está explícitamente Permitida Tabla 1 Resumen De los elementos De la categoría Limitaciones Y elegibilidad Categoría A nivel De potencia Requisito De banda Registrada Contazos De modo Mixto Uso Asistido Permitido Señales Permitidas En el aire Se aplica La regla De los 10 minutos Los operadores Que utilizan Operaciones Remotas Deben hacerlo De acuerdo Con las regulaciones Que rigen Que rigen El radioaficionado Operación En su jurisdicción De origen Y estación Remota La operación Remota De más De una estación Bajo el mismo Indicativo De llamada O la operación Remota De más De una estación Por el mismo Licenciatario Bajo diferentes Señales De llamada Está prohibida Durante el periodo Del concurso 12 Que permiten Entradas De un solo Operador 1 Víctor Fostrup Oscar Single Operador 2 Víctor Fostrup Oscar Y single Operador 2 Radio Con un Víctor Fostrup Oscar VCO Mostrado Para cada radio En todas las categorías 13 La autodetección Y la solicitud De otros operadores Para detectar Su estación Por cualquier medio Está estrictamente Prohibida Para cualquier Categoría De participación En el concurso Del Día de Canadá 14 Novato Se define Como un solo Operador Que fue Licenciado Por primera vez Como radioaficionado Hace menos De 36 meses O sea 3 años Antes De la fecha Del concurso Cualquier nivel De licencia De reaficionado Disponible En la jurisdicción De licencia Del participante Califica Para la categoría Las tres categorías Admitidas Que califican Para la placa Rocky Tienen un requisito Multimodo Como diferenciación De las categorías De modo único Además Estamos tratando De alentar A los participantes A explorar Los aspectos De Sierra Sierra Bravo Y Charlie Whisky Del concurso Lo que requiere Que se realice Un mínimo De un contacto De Charlie Whisky Y un Sierra Sierra Bravo En las categorías De operador único Calificado Que califican Para la adjudicación De la placa De novato El aficionado Con licencia Participante Debe autodeclarar Su elegibilidad Pero el comité De gestión Del concurso Romeo Alfa Charlie Se reserva El derecho De solicitar Una prueba De elegibilidad Para ayudar A resolver Cualquier disputa Categorías Elegibles Para la placa De novato Los participantes Son elegibles Para la placa De novato En las siguientes Categorías Nota Solo hay una placa Disponible En las tres categorías Designadas a continuación Operador único Toda banda Baja potencia Operador único Toda banda Alta potencia Operador único Potencia QRP De banda Completa Identificación Del registro De superposición De novatos Su registro Enviado Deberá indicar Su entrada En la categoría Novato Indicando Con una línea Categoría Superposición Dos puntos Novato En el encabezado Del archivo Del registro Cabrillo Es posible Que deba De ingresar Manualmente Esta línea Si el software De registro Que utilice No admita Esta superposición De categorías Esto también Se puede seleccionar Al enviar Un registro A través Del sistema De envío De registros Web De Romeo Alpha Charlie Además Los participantes Rocky Deberán Indicar La fecha En que Obtuvieron La licencia Por primera vez Agregando Un comentario Con esa información En un campo Swapbox En el encabezado Del cabrillo Un ejemplo Sería Swapbox Dos puntos Licencia Por primera vez En enero Del 2020 Si bien Los puntajes Del modo individual Las entradas Y limitadas Y multioperatorias De novato Se anotarán En los resultados Del concurso Solo los participantes Novatos En las categorías Sierra Oscar Alfa Bravo Hotel Papa Sierra Oscar Alfa Bravo Lima Papa O Sierra Oscar Alfa Bravo QRP Serán elegibles Para la placa De novato Si bien Solo hay una sola Placa de novato Determinada Por los resultados De las tres categorías De operador único Elegibles Un participante De novato Seguirá siendo Elegible Para la placa Para la categoría De operador único En la que ha ingresado Si logra la puntuación Más alta Para esa categoría Si reúnen los requisitos Para tener un certificado Basado en los criterios Normales Para los certificados Se les otorgará Dicho certificado Los premios Otorgarán placas A los participantes Con mayor puntuación En cada categoría Como se señaló Anteriormente En la lista De categorías Un agradecimiento Especial A los patrocinadores Por su continuo Apoyo Los certificados Se otorgarán Al participante Con mayor puntuación En cada categoría Donde se haya enviado Un registro Que contenga Un mínimo De 50 cueseos brutos En cada uno De ellos 1. Provincias O territorios canadienses 2. Distritos De llamadas De Estados Unidos Continentales Whisky 0 A Whisky 9 Así como Alaska Y Hawái Los estados Libres Asociados Territorios Y posesiones De los Estados Unidos Como Puerto Rico Las Islas Vírgenes De los Estados Unidos Etcétera Se tratarán Como equivalentes A un país De X, Charlie, Charlie 3. País De X, Charlie, Charlie Excluyendo Canadá Y los Estados Unidos Para facilitar La asignación Adecuada De certificados Todas las estaciones De Estados Unidos Deben de indicar Su distrito De llamada Real De Estados Unidos En función De su dirección Real Como se proporciona En el encabezado De Cabrillo Si es diferente De lo indicado Por su prefijo De llamada Las estaciones De X deben Indicar el país Real de operación Si es diferente De lo indicado Por su prefijo De llamada Indicando El país Como parte Del designador De indicativo De llamada Portati Las estaciones De Romeo Alfa Charlie Competirán Y se considerarán Igual que cualquier Otro participante Para la elegibilidad Para placas Y certificados Los resultados Se publicarán En la revista De Canadien Amateur Publicada Por Radio Amateur Soft Canada Y los resultados También se publicarán En el sitio web Del Romeo Alfa Charlie Inscripciones Todas las inscripciones Deben enviarse Electrónicamente Todos los logs Inscripciones Significa logs Deben enviarse Electrónicamente Antes de las 23.59 horas UTC 14 días después Del final del concurso Que sería el día 15 de julio Del 2022 El método preferido Es enviar registros A través del sistema De envío de registros web En la página www.cdcharly O de Oscar N de November T de Tango E de Eco S de Sierra Para el año del concurso En curso También aceptarán Registros enviados Por correo electrónico A la dirección C de Charlie A de Alfa N de November A de Alfa D de Delta A de Alfa D de Delta A de Alfa Y de Yankee Arroba R de Romeo A de Alfa C de Charlie Punto C de Charlie A de Alfa Las inscripciones Por correo electrónico Serán confirmadas Serán confirmadas Por correo electrónico De devolución Por el gerente Del concurso Este es un proceso Manual Así que no esperes Una respuesta inmediata Para el año actual Del concurso También aceptarán Registros enviados Por correo Ordinario Con matasellos A más tardar Catorce días Después del concurso Se puede enviar Las entradas en papel A la dirección Radio Amateurs Of Canada Siete de Séptimo Dos de Segundo Cero de Negativo Belfast Roat Sweet Dos de Segundo Uno de Primero Siete de Séptimo Ottawa Ontario Canadá K de Kilo Uno de Primero G de Golf Cero de Negativo Z de Zulu Cinco de Quinto Las entradas de correo en papel Deben contener Una hoja de resumen Que muestre el cálculo De la puntuación Una hoja De que enumere Las llamadas trabajadas En cada modo En cada banda Una hoja de verificación Multiplicadora Y hoja de registro Las hojas de registro Deben demostrar La hora La banda El modo La llamada De la estación Trabajada Los intercambios Enviados y recibidos Y reclamados Para cada QSO Los nuevos Multiplicadores Deben estar Claramente marcados En el registro Para aquellos Que envíen Registros en papel Los formularios De instrucción Al concurso También están disponibles En el sitio web De la Romeo Alfa Charlie En la página web Http Http 2.2 barras W de Whisky P de Papa Punto R de Romeo A de Alfa C de Charlie Punto C de Charlie A de Alfa Barra C de Charlie O de Oscar N de November T de Tango E de Eco S de Sierra T de Tango I de India N de November G de Golf Guión medio R de Romeo E de Eco S de Sierra U de Unifor L de Lima T de Tango S de Sierra Barra Nota especial 1. El equipo de administración del concurso Eliminará gradualmente el correo electrónico en los registros en papel En algún momento en el futuro Por lo que lo alentamos a actualizar sus procesos y software Para adaptarse al uso del sistema de envío de registros web Y los registros con formato cabrillo requeridos 2. Cualquier participación con 100 o más contactos Debe enviarse en formato digital Utilizando el sistema de envío de registros del concurso O mientras esté respaldada por correo electrónico 3. El formato electrónico requerido es el formato Romeo Alfa Charlie Cabrillo Los archivos deben enviarse en formato Alfa Sierra Charlie India India Barra Tango Echo Egra y Tango Sin formato El formato estándar de registro actual de cabrillo está disponible en el sitio web de RAF Que es la página www.rdromeoadalfa.cdecharly.cdecharly.cdecharly.adalfa Barra contesting-results Es la misma que os he dado antes deletreada Bajo el título de Romeo Alfa Charlie Cabrillo Víctor 3.3.4 Al enviar cualquier registro electrónico utilice un identificador único nombrando el archivo utilizando su signo de indicativo, su signo cal, con una extensión de archivo de registro. Ya puede ser charlibravoromeo.charlibravoromeo.charlibravoromeo o el indicativo tango egraytango. Por ejemplo, ecualzadordeltajulietkilo.registro.charlibravoromeo.tango egraytango. Si envía su registro por correo electrónico envíe los archivos como archivos adjuntos. No pegue el archivo de registro en el texto de su mensaje ya que puede haber problemas con el formato que dificulten la extracción correcta del registro. Los archivos grandes se pueden comprimir si es necesario. Si tiene preguntas sobre estas reglas o necesita ayuda para preparar o enviar su registro o tiene alguna otra pregunta, nos podemos comunicar con Bart Ritchie, Víctor ECO5, Charlie Papa Unifor. En el correo electrónico, Víctor ECO5, Charlie Papa Unifor, arroba, romeoalfacharly.charlyalfa. Como veis este ha sido bastante largo. El siguiente concurso que tenemos es el concurso Delta Lima DX RTTI. Está organizado por la Delta Romeo Charly Golf, la Delta Lima, Delta X RTTI Contis Group, en la página www.dddelta.rdromeoccharly.gdgolf.dddelta.eco. Normalmente se realiza una vez al año, siempre el segundo fin de semana completo de junio. En este caso sería el día 2 y el día 3, el sábado día 2 y el domingo día 3. Costa de tres periodos. El primer periodo sería desde las 0000 horas hasta las 0759 horas UTC del sábado día 2 de julio. El segundo periodo sería desde las 0000 horas hasta las 23.59 horas UTC del sábado día 2 de julio. Y el tercer periodo y último sería desde las 0000 horas hasta las 15.59 horas UTC del domingo día 3 de julio. El objetivo de este concurso es que para los radioaficionados de todo el mundo en contacto con muchos otros radioaficionados en el mayor número posible de países. Las bandas en las que se puede participar son las bandas de 3.5, la de 80 metros, de 7 MHz, la de 40, de 14 MHz, la de 20, de 21 MHz, la de 15 y de 28 MHz, la de 10. Se ruega la frecuencia de la baliza internacional, 14.100 kHz más o menos 500 Hz arriba o abajo. Ninguna operación concurso está permitida dentro de ese esto. Los modos sólo 45.45 BAUDOT RTTI. General para todas las categorías. A. Una estación puede ser trabajada una vez por banda. B. Toda operación del concurso se debe encontrar en un solo lugar. Las antenas deben estar conectadas físicamente mediante cables a los transmisores y receptores utilizados por el operador. C. Sólo una señal transmitida es permitida en cualquier momento, excepción de la categoría B, la categoría Mike Oscar Papa. La categoría A1, single op. Una única persona, el operador, hace todas las funciones de operación y registro del QSO. Sería la categoría Sierra Oscar 1, Romeo. Sólo una unidad de radio, transmisor. A2, single op, 6 horas. Una única persona, el operador, hace todas las funciones y registros de los QSOs. Puede operar hasta máximo 6 horas, off, tiempos, pausas. Tiene que ser mayores que 60 minutos. Sólo un transmisor. A3, single op ilimitado. Una única persona, el operador, hace todo el operativo y registra los QSOs. B. Multi op. Varias personas, los operadores, realizan todas las funciones y el registro de los QSOs. Sólo un transmisor. Otros transmisores pueden utilizarse en paralelo a la principal estación para trabajar multiplicadores en otras bandas. Nota. Sólo una radio emisora es solamente una radio transmisor con un VFO. El intercambio para este concurso sería el RCT más la zona CQ. En este caso nos ponen el ejemplo 599, que sería el RCT, y la zona CQ, 14. Cálculo. Puntuación. Para cada QSO completado, use el exchange points table, que se puede descargar desde la página www.deltaromeocharligolf.deltaeco, para obtener los puntos de QSO. Puntos QSOs multiplicados por 2 en la banda de 40 metros. Puntos QSOs multiplicado por 3 en la banda de 80 metros. Nota. QSO con distancia larga traerá más puntos. Multiplicadores. Todos los países del DX Charlie Charlie y todo Juliet Alpha, Whisky, Víctor Eco y áreas del indicativo Víctor Kilo, y entre paréntesis nos dicen Whisky 1, Whisky 7, Víctor Kilo 2, cuentan como multiplicadores de cada banda. Excepto Juliet Alpha, Whisky, Víctor Eco y Víctor Kilo continente, que esos no cuentan como multiplicador. Los resultados son todos los puntos de QSO por todos los multiplicadores. Instrucciones para los logs. El log debe de contener todos los contactos hechos durante el concurso. Esto también se aplica a los participantes en la clase de 6 horas, lo cual despierta más de 6 horas en el concurso. En este caso, todos los QSOs que se hacen fuera del tiempo de funcionamiento permitido no se utilizan para el cálculo de clasificación, pero sí puede pasar a hacer un check log, una lista de control. Solo se aceptará Cabrillo, los logs en Cabrillo. El comité pidió a un registro electrónico. Logs deben presentarse como un archivo adjunto de correo electrónico llamado Calcine, el indicativo nuestro, punto Lima Oscar Golf. La línea del asunto del correo electrónico debe de contener el indicativo utilizado en el concurso. Presentar las listas al correo electrónico ddddelta rdromeo cdcharly gdgolf wdwhisky arroba ddddelta rdromeo cdcharly gdgolf.dddelta edeco Cualquier log con la información que falta o que pueda estar mal se puede tratar como lista de control, como check log. Los logs en los que más del 15% de los cursos reclamados se han eliminado como un resultado de la comprobación de log se clasifican como listas de control. La fecha límite, todas las listas, deben ser enviadas dentro de los 7 días después de la finalización del concurso. Diploma Diplomas obtenidos en cada categoría participante Diploma para el primero hasta el décimo lugar mundial Diploma en primero hasta el tercer lugar en cada continente Diploma para el primero hasta el tercer lugar de cada país dxcharly charly Los diplomas serán en archivos pdf Descalificación Violación de leyes y reglamentos vigentes en el país del concursante o las reglas del concurso Conducta antideportiva Tomando el crédito por cuestiones o multiplicadores no verificables pueden considerarse causa suficiente para la descalificación Varios Las decisiones del comité del concurso son finales Correspondencia anterior no se realiza Reivindicamos el derecho múltiple resumir diplomas en un certificado Y o la cantidad de diplomas a cambio sin previo aviso Una vez de que enviemos los logs de participación Le damos la titularidad de propiedad a la Delta Romeo Charly Golf Whisky Whisky RTTI Contest Esto está traducido por Andreas Wolf Delta Hotel 8 Whisky Romeo y Ecoalfa 2 Charly Romeo Rai Y han hecho la traducción o ha hecho la traducción porque es el mismo Como un servicio a la comunidad del concurso Las reglas en inglés son las oficiales El siguiente concurso que tenemos es el Marconi Memorial Contest HF Charly Whisky Está en funcionamiento desde el año 1996 Y este año 2022 sería o será la 26 edición Será la fecha desde las 14 horas UTC del sábado día 2 Hasta las 13 y 59 horas UTC del domingo 3 de julio El concurso Marconi Memorial Contest HF conmemora el segundo siglo de la radio Y su padre, Guglielmo Marconi Es una competencia mundial y todo el mundo puede trabajar, todo el mundo, solo en Charly Whisky El sitio web oficial de este concurso es www.arifano.it www.arifano.it El modo solo Charly Whisky La convocatoria CQ Mike Mike Charly Que son las siglas de Marconi Memorial Contest Las categorías Swap QRP, operador único, todas las bandas, QRP máximo 5W Swap LP, operador único, todas las bandas, baja potencia, máximo 100W Swap HP, operador único, todas las bandas, banda Sierra Oscar Sierra Bravo de alta potencia Operador único, banda única, solo alta potencia Mike Oscar, operación múltiple, todas las bandas Y Check Lock, listas de control Los participantes de una sola banda deben incluir todos los contactos realizados durante el periodo del concurso Incluso si se trata de otras bandas Sin embargo, solo los contactos realizados en la banda única y especificados en la www.arifano.it Barra uvlog.php se considerarán para fines de puntuación Las estaciones multioperador deben considerarse solo de alta potencia La estación multioperador debe de operar con 1TX solamente Y prohibir la emisión simultánea Bandas y modo Solo Charly Whisky de 10 metros a los 160 metros Excepto las bandas Whisky Alfa Romeo Charly Están permitidos de acuerdo con los planes de la banda de la IARU El intercambio sería el RST, el 599 más el número de serie Los puntos Un punto por QSO Y los multiplicadores Todos los países CQ Worldwide cuentan un multiplicador Y el mismo multiplicador se puede contar una vez para la banda Puntación final, la suma de puntos QSO de todas las bandas Multiplicada por la suma de multiplicadores de todas las bandas Entre paréntesis nos ponen que no es necesario mostrar la puntuación en su registro El software de evaluación lo hace automáticamente Se permite el uso del sistema DX Cluster Cluster de paquetes o Cluster Web Para todas las categorías de participantes Sin manchas para uno mismo, o sea, sin anunciarse uno mismo Instrucciones de registro El formato de archivo cabrillo es el estándar para los registros Los archivos deben de tener el nombre Yurcal.log o Yurcal.CharlieBravoRomeo Los archivos deben de enviarse como archivo adjunto normal a la página www.arifano.it Las instrucciones deben de enviarse dentro de los 14 días posteriores a la finalización del concurso Aceptado por correo electrónico de inicio, de sesión en PDF Y otros formatos de archivo Ekra y Lima Sierra Charlie Sierra Víctor Tango R y Tango O Alfa, Delta, India, Fostrum Pueden ser aceptables Ranking y premios Los ganadores de cada categoría serán premiados mediante un certificado enviado a la dirección de correo postal Como de costumbre, todos los participantes recibirán un certificado en línea Imprimible en PDF Sanciones e inhabilitaciones Se aplicarán a distracción del comité del concurso en caso de violación de las bases del concurso o mal espíritu del operador Han Cada decisión del comité del concurso será definitiva Los cuestiones excesivos no verificables se considerarán causa suficiente para la descalificación Todos los registros serán verificados por un potente software personalizado Se eliminarán sin penalización adicional los contactos con errores de indicativo de llamada Los contactos con un intercambio recibido incorrectamente Nos dice que en la página www.arifano.it se actualizará constantemente con todas las noticias Cualquier solicitud se le pueden realizar al correo electrónico Contest.marconi.arifano.it Los madereros más comunes apoyan el concurso Sin embargo, cualquier software capaz de producir cabrillo estándar es adecuado Serán los programas Lo que pasa es que está traducido Y bueno, pues está traducido de aquella manera O sea, los programas más comunes apoyan el concurso Y sin embargo, cualquier software capaz de producir cabrillo estándar es adecuado Consideré que no es necesario mostrar la puntuación en su registro El software de evaluación lo hace automáticamente Y no es necesario indicar la categoría en su registro Se elegirá durante la carga web Nos ponen y nos dicen que disponible en http.cqcontext.net Gracias al team Romeo4Whisky Y en https.context.linescore.com Nos lo manda el presidente de Arifano ItaliaWhisky6, CharlieDeltaAlfa, EstorazziMarco Y el gerente de concursos ItaliaKilo6, BravoAlfaKilo, Eliseo, Charuxi El siguiente concurso que tenemos es el original QRP Contest La idea del concurso es promover el QRP Humming Creativo o no convencional Como el Home Braving O simplemente hacerlo sin el habitual y lujoso equipo de QRO Este evento más que otros concursos tiene un carácter de encuentro Las listas de resultados muestran que muchos operadores participan solo durante una o dos horas Con un equipo casero de una banda sin ninguna intención de puntuación o incluso de ganar Pero si quieren demostrar que los operadores QRP pueden ser operadores entusiastas Están invitados a hacerlo también Participantes, operadores de equipos QRP originales, comerciales o caseros Incluyendo equipos QRP de más de 5 vatios de potencia Como la Icon 705 La Sierra Golf 2020 La FT7 O la Kilo 2 Eco Alfa Y versiones QRP de trasceptores Trasceptores QRB O perdón, QRO Como Tango Sierra 130 Víctor Fostop Tango 707 Sierra, etc. Las estaciones con equipos QRO De más de 20 vatios de salida Reducidos temporalmente a QRP Serán listados como Check Log La hora será desde las 15 horas UTC Del sábado al El sábado día 2 de julio Al domingo día 3 A las 15 horas UTC Son 9 horas De descanso mínimo en una o dos partes Más pausas como quieras Pero los dos de descansos más largos juntos Tienen que ser de al menos 9 horas Frecuencia Segmentos de Charlie Whisky Cierra Sierra Bravo De la banda de 80, 40 y 20 metros El modo Charlie Whisky Cierra Sierra Bravo Solo una clase mixta La llamada sería CQ o QRP Que es igual a original QRP Las categorías Víctor Lima Papa Un vatio de salida O dos vatios de entrada QRP Cinco vatios de salida O diez vatios de entrada Y My Papa 20 vatios de salida O 40 vatios de entrada No hay categoría QRO Solo clase de modo mixta Sin categoría extra Para Charlie Whisky O Sierra Sierra Bravo La operación Charlie Whisky Sierra Sierra Bravo Mixto Se pueden operar varios TX, TRX Pero solo uno Al mismo tiempo Cada estación Puede ser trabajada En Charlie Whisky Sierra Sierra Bravo En una banda El intercambio sería El RST Número de serie Categoría Por ejemplo 559-001 Barra Víctor Lima Papa O Romeo Sierra Tango Número de serie Categoría Por ejemplo 550-01 Barra Víctor Lima Papa El intercambio de RST Es suficiente Con las estaciones Que no están en concurso U otros concursos Puntos QSO El comprobador de los Contará cuatro puntos Por un QSO Con otra estación De concurso Cuyo log haya llegado Todos los demás QSOs Contarán solamente Un punto Nos comentan Que debido a que hay Bastantes Traspectores QRP nuevos En el mercado Con Sierra Sierra Bravo Han decidido Dar a todos Los operadores La posibilidad De participar En el concurso Original QRP Y no hay clase Extra Para los Sierra Sierra Bravos Los límites De potencia Se aplican también A Sierra Sierra Bravo Promoviendo los aspectos Creativos Del QRP El uso de equipos Hechos en casa Por el operador Será recompensado Con una bonificación Del 15% De puntos De QSOs Para un TX O un TRX Ense hablado A partir de un kit Y con una bonificación Del 30% Para un TX O un TRX Único Hecho a mano La bonificación Por fabricación Artesanal Puede ser reclamada Para bandas únicas Mientras que el equipo Comercial Se utilizó En las bandas Restantes Las opciones Para reclamar Los puntos De la bonificación Hecha a mano Se preparan En la hoja De resumen Y nos ponen Ejemplar De lo contrario El OX El operador Tiene que dar Una declaración Como En el Quebet Quebet Romeo Papa Charlie Utilice un kit Ensemblado Barra Un TX Único Individual Romeo Ecosierrapapa Punto Tango Romeo R Construido Por mi Mismo En 80 40 Y 20 Metros Y ZH Lo que Proceda Multiplicador El comprobador De logs Contará Dos puntos Multiplicadores Por cada País De X Charlie Charlie Más Italia Tango 9 De un QSO Con una Estación Cuyo Log Ha Llegado En caso Contrario Cada País De X Charlie Charlie Cuenta Un Punto De Multiplicador Los Multiplicadores Por banda Son Independientes Del Modo Punto Final Suma De Puntos QSO Multiplicada Por la Suma De Puntos Multiplicadores Calculado Por el Log Checker No Intento Un Cálculo Propio Ya Que No Se Puede Prever Quien Enviará Su Log Y Quien No Lo Hará Así Que Cada Log Es Bienvenido E Importante Incluso Con Solo 3 QSO En Una Foto Postal Los Log Sería Enviar Por correo Electrónico Para su Comprobación Electrónica Si es Posible En Formato STC F O En Formato Cabrillo A la Dirección De Correo Electrónico O De Oscar Q De Quebet R De Romeo P De Papa C De Charlie Arroba Q De Quebet R De Romeo P De Papa C De Charlie C De Charlie Punto D Delta E De E Se Recomienda La Versión De Windows De Lima Mike Delta Lima 8 Whisky Alpha Alpha Para Convertir Los Registros En Papel En Registros De Correo Electrónico Por favor Mencione Su Indicativo En La Línea De Asunto Por E E 32 O Q R PC Log By Golf 9 Eg Yankee Zulu No Olvides Que Puedes Solicitar Los Puntos De Bonificación De La Casa En Los Logs En Papel Lista Los QSEOs Ordenados Por Bandas Por Favor De Lo Contrario Podrías Encontrar Tu Log Listado Como Lista De Control Añade El Prefijo DX Al Y Si Solicitas Un Multiplicador Por Un QSEO Puedes Descargar Un Ejemplo De Log En O QRP Punto PDF Hoja Hoja Resumen El Uso Del Ejemplo En HTTP www.kevetromeopapa.charlycharly.deltaeco Es muy recomendable En cualquier caso Su hoja de resumen Tiene que mostrar el nombre La dirección indicativo Y 9 horas de descanso mínimo Indique los tipos De todos los TX-TRX Utilizados con salida o entrada en cada banda Según el fabricante o medios en condiciones del concurso La descripción de los TX-TRX caseros Al menos debe de nombrar el principio básico Por ejemplo Supereteroino con IF O STRIKE-SET Como VCO Guión medio Bravo Uniform Guión medio Papa Alpha Con transistor o tubo Y posiblemente una referencia Por ejemplo SPRAT Número Ant Página La fecha límite sería el 31 de julio Para enviar esos logs Y se pueden enviar también Por correo ordinario A LUT GUTAIL DELTA 6 ECOECO BERG TRAXE Número 17 DELTA GUION medio 38 446 WOLF BURG Alemania El siguiente concurso que tenemos es el concurso atlántico VUHF Es el memorial PP Escolante Eco Alfa 1 Delta Kilo Víctor Organizado por la sección URE de A Coruña Unión de Redaficionados de Coruña Sería desde las 14 horas UTC del sábado día 2 Hasta las 14 horas UTC del domingo día 3 de julio del 2022 Podrán participar todos los redaficionados que dispongan de la correspondiente autorización para trabajar en las bandas en que concursen Las frecuencias y modos Nos dicen 144 MHz, 432 MHz y 1200 MHz en FM, Charlie Whisky, Sierra Sierra Bravo Dentro de los segmentos recomendados por la IARU en cada modalidad No son válidos los modos digitales Juliet Tango 6 Mile, Juliet Tango 44, FSK 441, PSK 31, etc Las bandas superiores a 1200 MHz, todo modo, a título experimental y con el fin de animar el trabajo en estas frecuencias Con una clasificación separada dentro del concurso El ámbito es internacional Las categorías en 144, 432 y 1200 MHz Son categoría estación fija Categoría estación portable monoperador Categoría estación multioperador Categoría 6 horas única 144, 432 y 1200 MHz Solo se puede operar desde un único punto durante todo el concurso Las estaciones serán clasificadas 1. Fijo y monoportable por banda y categoría 2. Multiportable y 6 horas únicamente categoría Será a todos los efectos multibanda y su puntuación será Puntos de cada banda por la suma de multiplicadores de las bandas En bandas superiores a 1200 a título experimental Categoría única que puntará independientemente Y las estaciones móviles serán consideradas estaciones portables Y deberán operar siempre desde el mismo QTH En coherencia con la base del punto 9 Toda lista que no especifique claramente la categoría en la que participa Se considerará núclea a todos los efectos No tomándose en cuenta de ninguna forma para el cómputo global del concurso Únicamente en el caso de estaciones portables multioperador Se podrán utilizar indicativos diferentes para cada banda Estos deberán reseñar en las listas su participación conjunta QSO solo se podrá contactar una vez con la misma estación por banda Los contactos vía satélite y repetidores no serán válidos Los errores pequeños pueden llevar a una pérdida de puntos Ser atentos y precisos a la hora de anotar un QSO cuando se realice un contacto Cualquier error por pequeño e imperceptible que este sea Lleva consigo la pérdida de puntos con el consiguiente perjuicio en la clasificación Intercambio Por cada banda se pasará el control de señal, el RST El número de serie empezando por 001 y el whisky-whisky locator completo Aunque no se mencione es obligatorio anotar la hora de contacto en UTC Las estaciones portables no tienen la obligación de pasar barra portable o barra distrito Aunque es recomendable Multiplicadores Serán considerados como multiplicadores cada uno de los distintos QTH locator conseguidos durante el concurso Entendiéndose como QTH locator los cuatro primeros dígitos del whisky-whisky locator Nos ponen como ejemplo Julian November 12, Julian Mike 08, India November 80, etc. Una misma estación no podrá cambiar de QTH que se puede hacer locator durante el transcurso del concurso En todas las bandas la puntuación se calcula en base a un punto por kilómetro de distancia entre los 14 multiplicado por la suma de los multiplicadores Las estaciones que trabajan en varias bandas han de enviar las listas independientes para cada banda Listas Solo se admitirán listas en formato EDI, ECO DELTA INDIA, REG 1 TES Que para evitar problemas serán subidas directamente a la web de concursos La web de subidas de concursos es HTTPS 2.2 barras concursos.ure.es barra logs La subida correcta en cada log Un log por banda se confirmará por e-mail Posibles errores con su log serán reportados por e-mail En esta dirección enviarán los QBN con los posibles fallos cometidos Los logs de cada concurso formarán parte de GEREURE, la gestión de diplomas de URE y servirán para confirmar los cuestiones correctas de forma automática Problemas surgidos con la subida de logs pueden ser comunicados al comité vhf.ure.es Y nos ponen entre paréntesis y en mayúscula Esta dirección no es para enviar el log No se aceptarán listas en papel ni en cualquier otro formato medio que no sea indicado y las mismas deben estar subidas en un plazo no superior a 8 días después de la finalización del concurso Verificación de listas Para un contacto será considerado válido si la estación corresponsal no ha enviado lista Esta debe aparecer por lo menos en dos listas con la excepción de las bandas superiores a 1200 MHz donde no se exige esta condición Premios Diploma a los 5 primeros clasificados y a los primeros clasificados de cada distrito ecoalfa y de cada país en cada categoría y banda Trofeo Atlántico Se otorgará un trofeo al ganador absoluto resultante de sumar las clasificaciones de todas las bandas trabajadas con el siguiente factor de corrección Puntos 144 MHz por 1 más puntos 432 MHz por 2 más los puntos de 1200 MHz por 3 más los puntos de superiores a 1200 MHz por 5 Descalificaciones Podrán ser descalificados aquellos participantes que en el transcurso del concurso impidan a otros competidores la participación normal en el mismo con cualquier tipo de incorrección Haga figurar en las listas jueces inexistentes o datos falsos O no cumplan con la normativa a la que le obligue su licencia y o autorización Resultados y reclamaciones Una vez publicados los resultados provisionales en la web de la URE www.ure.es Se dispondrá de 5 días para posibles reclamaciones al correo electrónico vhf.ure.es Y si hubiera alguna, ésta será resuelta por la organización del concurso cuyo dictamen será inapelable La participación en el concurso supone la total aceptación de las presentes bases Cualquier circunstancia no reflejada en estas quedará a interpretación de los organizadores cuyas conclusiones serán inapelables Hasta ahí el apartado de concursos como veis hay bastantes, hay 5 concursos para no aburrirnos En el apartado de diplomas tenemos la base del diploma Sacobeo 2021-2022 Galicia para el mundo Yo os he comentado al principio que no entra dentro de las actividades de la semana Pero es que me la ha pasado un compañero y me daba no sé qué de dejárselo en la estacada Ya que seguramente que en todo el mes de julio no haga ningún espacio radionoticiero hasta primeros de agosto Si se puede A lo dicho, organizado por la organización del diploma Sacobeo 2021-2022 está organizado por el CT de Galicia de la UD La fecha es día 18 al 25 de julio del 2022 Los horarios es desde las 000 horas UTC del día 18 hasta las 24 horas UTC del día 25 de julio Este diploma estará abierto a todas las estaciones de radioaficionado con licencia en vigor La modalidad Galicia para todos Los puntos para este diploma serán otorgados por estaciones especiales ubicadas en distintos lugares de Galicia Utilizando para ello los siguientes indicativos referidos a cada una de las rutas del Camino de Santiago Y asignados a cada una de las secciones de Galicia Alfa Oscar 1, El Rey Charlie Fostrof es el Camino de Santiago Es el indicativo para el Camino Francés El Alfa Oscar 1, El Rey Fostrof Main es el asignado para el Camino Finisterra Musia El Alfa Oscar 1, El Rey Víctor Papa es el asignado para el Camino de la Vía de la Plata El Alfa Oscar 1, El Rey Charlie India es el asignado para el Camino Inglés El Alfa Oscar 1, El Rey Charlie Papa es el asignado para el Camino Primitivo El Alfa Oscar 1, El Rey Charlie November es el asignado para el Camino del Norte El Alfa Oscar 1, El Rey Alfa Unifor es el asignado para la Ruta del Mar de Arousa y Ría Uya O Río Uya mejor dicho El Alfa Oscar 1, El Rey Charlie Víctor es el asignado para el Camino de Invierno El Alfa Oscar 1, El Rey Charlie Unifor es el asignado para el Camino Portugués El Alfa Oscar 1, El Rey Papa Charlie es el asignado para el Camino Portugués de la Costa Se podrá repetir contacto con nuestra misma estación en distintas bandas o modos a lo largo del diploma Por otra parte, el último día del diploma, el 25 de julio, Día de Galicia Estará en el aire en las distintas bandas y modos La estación especial Alfa Oscar 2022, El Rey Alfa Charlie Que otorgará una acusación especial conmemorativa del Sacobeo 2021-2022 Las bandas y modos en las que podemos participar El Alfa Oscar es 6, 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 80 y 160 metros En Sierra Sierra Bravo, Charlie Whisky y Michael May, los digitales Puntos, serán válidos los comunicados en cada uno de los tres modos Sierra Sierra Bravo, Charlie Whisky y digitales Así como en cada una de las bandas de 6, 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 80 y 160 metros Cada combinación de movibanda cuentan únicamente la primera vez que es realizado Los contactos en Charlie Whisky y Sierra Sierra Bravo puntuarán dos puntos Los contactos en digitales cuentan un punto Los contactos duplicados no puntúan El contacto con la estación Alfa Oscar 2022, El Rey Alfa Charlie Computará una sola vez independientemente de banda y modo Y sumará 100 puntos para el ranking final Por lo tanto, este contacto solo será necesario Realizando una vez en cualquiera de las bandas o modos Para facilitar así el mayor número de cuesos a lo largo del único día De operación de esta estación especial Se roga a todas las estaciones participantes La no realización de contactos duplicados Misma banda y modo A lo largo del diploma ya que solo se contabilizará el primero de ellos Un excesivo número de duplicados Podría conllevar una penalización del 10% a la puntuación final Puntuación final De acuerdo con el método de puntuación reseñado en el apartado anterior Se establecerán rankings para estaciones EcoAlfa Y para estaciones no EcoAlfa La puntuación total absoluta será la suma de los puntos obtenidos Por todos los contactos de cada combinación de banda y modo Añadiendo los puntos del contacto con la estación especial En caso de haber sido realizado un solo contacto En caso de empate, en el ranking prevalece la estación Que antes haya realizado el último contacto Clasificaciones y premios Trofeos y diplomas Se establecerá una clasificación para estaciones EcoAlfa Y otra para estaciones no EcoAlfa Otorgándose los siguientes premios Trofeo de estaciones EcoAlfa no pertenecientes a la Comunidad de Galicia Campeón absoluto EcoAlfa Trofeo de Sargadelos y diploma Asistencia para dos personas a la entrega de premios Campeón EcoAlfa modo Sierra Sierra Bravo Trofeo de Sargadelos y diploma Campeón EcoAlfa modo Charlie Whisky Trofeo de Sargadelos y diploma Campeón EcoAlfa modo Digitales Trofeo de Sargadelos y diploma Subcampeón EcoAlfa modo Sierra Sierra Bravo Trofeo de Sargadelos y diploma Subcampeón EcoAlfa modo Charlie Whisky Trofeo de Sargadelos y diploma Subcampeón EcoAlfa modo Digitales Trofeo de Sargadelos y diploma Tercer clasificado EcoAlfa modo Sierra Sierra Bravo Trofeo de Sargadelos y diploma Tercer clasificado EcoAlfa modo Charlie Whisky Trofeo de Sargadelos y diploma Tercer clasificado EcoAlfa modo Digitales Trofeo de Sargadelos y Diploma Trofeos de estaciones No Ecoalfa Campeón absoluto No Ecoalfa, Trofeo de Sargadelos y Diploma Campeón No Ecoalfa modo Sierra Sierra Bravo, Trofeo de Sargadelos y Diploma Campeón No Ecoalfa modo Charlie Whisky, Trofeo de Sargadelos y Diploma Campeón No Ecoalfa modo Digitales, Trofeo de Sargadelos y Diploma Subcampeón No Ecoalfa modo Sierra Sierra Bravo, Trofeo de Sargadelos y Diploma Subcampeón no eco alfa modo Charlie Whisky, trofeo de sargadelos y diploma Subcampeón no eco alfa modo digitales, trofeo de sargadelos y diploma Tercer clasificado no eco alfa modo Sierra Sierra Bravo, trofeo de sargadelos y diploma Tercer clasificado no eco alfa modo Charlie Whisky, trofeo de sargadelos y diploma Tercer clasificado no eco alfa modo digitales, trofeo de sargadelos y diploma Estaciones otorgantes de puntos pertenecientes a la comunidad de Galicia El campeón absoluto de estaciones de Galicia otorgantes de puntos, trofeo de sargadelos y diploma. Campeón estaciones de Galicia otorgantes de puntos modos Sierra Sierra Bravo, trofeo de sargadelos y diploma. Campeón estaciones de Galicia otorgantes de puntos modos Charlie Whiskey, trofeo de sargadelos y diploma. Campeón Estaciones de Galicia otorga antes de puntos modos digitales, trofeo de sargadelos y diploma. Las estaciones que consigan trofeo recibirán el mismo gratuitamente en su dirección postal o mediante entrega personal. Después de la conclusión, los ganadores deberán confirmar su dirección en la dirección de correo galiciasacoveo2022.es. Los diplomas se otorgan en tres categorías diferentes en función del número de estaciones especiales Alfa, Óscar, 1, X-Ray, lo que corresponda, contactadas por el solicitante, o reportes en caso de los Sierra, Whisky, Lima. Las estaciones que consigan diploma en cada categoría podrán descargarlo personalizado en formato PDF desde la web oficial y de manera gratuita. Diploma de bronce Estaciones en Europa Se otorgarán las estaciones con al menos siete contactos con diferentes estaciones especiales, cualquiera que sea el modo y la banda. Estaciones fuera de Europa Se concederán a las estaciones con al menos tres contactos con diferentes estaciones especiales, cualquiera que sea el modo y la banda. Diploma de plata Estaciones en Europa Se otorgarán las estaciones que en al menos tres bandas diferentes hayan conseguido contactar con un mínimo de nueve estaciones especiales en cada una de esas bandas, cualquiera que sea el modo. Estaciones de fuera de Europa Se otorgarán las estaciones que en al menos tres bandas diferentes hayan conseguido contactar con un mínimo de seis estaciones especiales en cada una de esas bandas, cualquiera que sea el modo. Diploma de oro Estaciones en Europa Se otorgarán las estaciones que en al menos tres bandas diferentes hayan conseguido contactar con todas las once estaciones especiales en cada una de esas bandas cualquiera que sea el modo Estaciones de fuera de Europa Se otorgarán las estaciones que en al menos tres bandas diferentes hayan conseguido contactar con nueve estaciones especiales en cada una de esas bandas cualquiera que sea el modo Listas No será necesario el envío de listas dado que las clasificaciones se establecerán en función de los logs originados por las estaciones otorgantes. La consulta del log online y las posiciones de los participantes en el ranking de QSO se podrán seguir diariamente en el sitio web https 2.2 barras sacoveo2022.ure.es. El log se actualizará cada 24 horas. Se recomienda intentar repetir el contacto solo si una estación no se encuentra en el log online. Se tratarán de revisar las reclamaciones durante la celebración del diploma. No obstante, en los 10 días siguientes a la finalización, cualquier participante puede presentar reclamaciones motivadas si piensa que un QSO no se refleja adecuadamente en el log online. Los Sierra Whisky Limas deben enviar su lista de estaciones recibidas a la dirección galicia sacoveo2022.ure.es hasta el 15 de agosto del 2022 y su diploma será enviado por correo electrónico. Estaciones otorgantes de puntos. Las estaciones pertenecientes a la comunidad autónoma de Galicia que quieran participar otorgando puntos deberán comunicarlo a la organización del diploma mediante correo dirigido a estacionesgalicia.ure.es para incorporarlas a la lista de estaciones otorgantes de puntos y asignarles el indicativo a utilizar y facilitar su acceso a la web de control del diploma. Se ruega hacerlo no más tarde del 15 de junio del 2022. Contacto. Cualquier contacto necesario referente a ese diploma deberá ser dirigido a la dirección de correo galicia sacoveo2022.ure.es Para cualquier reclamación, los participantes dispondrán de un plazo de 10 días desde la publicación de los resultados provisionales en la web, no admitiéndose ninguna reclamación posterior a la publicación de los resultados definitivos de los ganadores, de los trofeos en la web y en la revista de URE. Norma final. La participación en el diploma conlleva la aceptación de estas bases. Las decisiones del comité organizador del diploma serán inapelables. Cualquier irregularidad observada será objeto de descalificación. Confirmación de QSEOs. Los QSEOs realizados se confirmarán en su totalidad a través de LOAD y E-QSL. Adicionalmente, se podrán subir a otras plataformas de confirmación electrónica. Con respecto a las confirmaciones en papel, se harán llegar a todas aquellas estaciones de las que se tenga constancia, supertenencia, estaciones que envíen su QSL a través de buro o que envíen SACSE para su respuesta en caso de solicitar la QSL vía directa. Activación satélite, el Quebec Oscar 100 fuera del diploma. Fuera del diploma y durante la duración del mismo, se pondrán en el aire los distintos indicativos especiales. A través del satélite Quebec Oscar 100, durante la jornada del día 25 de julio, se intentará transmitir en modo TV a través del mismo con el indicativo Alpha Oscar 2022 F-Ray Alpha Charlie. Todos los QSEOs relacionados serán también confirmados del mismo modo que los del diploma. Hasta ahí el apartado de diplomas. Bueno, en las noticias de interés os comento. Hay nueva ley general de telecomunicaciones. No le he podido echar un vistazo. Lo que sí ha salido publicado en el BOE, de fecha miércoles 29 de junio del 2022, la ley 11 barra 2022 de 28 de julio, general de telecomunicaciones. Para ver el texto, podéis ir a la página www.ure.es barra ley, guión medio general, guión medio de, guión medio telecomunicaciones, guión medio 2022 y ahí la podéis ver solamente lo que es la ley en concreto de telecomunicaciones. Hay un esto para cliquear. Yo me la he descargado esta mañana, pero no me ha dado tiempo a revisarla. Para todos los que estéis interesados en las modificaciones, pues yo os lo dejo ahí para el que le interese. Con motivo de los 19 Juegos Mediterráneos de Oran, está en el aire hasta el 5 de julio, el indicativo especial 7 Romeo 19 My Gold y la QSL sería vía Italia Kilo 2 Delta Uniform Whisky. También el Escoeste Amateur Radio Club, el Sierra Alfa Romeo Kilo, son las siglas, con el indicativo Sierra Kilo 6 Eco India Sueco, celebra su 50 aniversario durante 2022 y va a utilizar el indicativo especial Sierra Kilo 5, 0 de negativo, o sea, Sierra Kilo 50 Eco India y la QSL sería vía asociación e-load. También nos dicen que para promover el Campeonato del Mundo de Radio, que se celebra en Italia en julio, 12 estaciones especiales estarán en las bandas hasta el 10 de julio, fin del Campeonato de la IARU de HS. Las estaciones son Italia Italia 1 Whisky Romeo Tango Charlie, Italia Italia 2 Whisky Romeo Tango Charlie, Italia Italia 3 Whisky Romeo Tango Charlie, Italia Italia 4 Whisky Romeo Tango Charlie, Italia Italia 5 Whisky Romeo Tango Charlie, Italia Italia 6 Whisky Romeo Tango Charlie, Italia Italia 7 Whisky Romeo Tango Charlie, Italia Italia 8 Whisky Romeo Tango Charlie, Italia Italia 9, Whisky Romeo Tango Charlie Italia Italia 0, Whisky Romeo Tango Charlie Italia Romeo 1, Whisky Romeo Tango Charlie y Italia Oscar 0, Whisky Romeo Tango Charlie que sale desde Cerdeña Activa Zen, Sierra Sierra Bravo, Charlie Whisky, RTTI y FT8 También la estación especial inglesa Golf Bravo 1900 Hotel Alpha operada por Mike 0 Mike November Echo y Golf Bravo 1900 Hotel Whisky operada por Mike 0 Tango Kilo Fostrop están en el aire hasta el 23 de diciembre celebrando el 1900 aniversario del inicio de la construcción de la muralla de Adrián Se puede ver en la página HTTPS 2.2 barras 1 de primero, 9 de noveno, 0 de negativo, 0 de negativo punto, hotel, alfa delta, romeo india, alfa november, sierra whisky alfa, lima lima, charlie oscar, uniformeo, yankee, punto charlie oscar, punto unifor kilo y la QSL vía Club Log o QRS y low Se trata de una construcción defensiva que marcaba la frontera entre la Britania romana y la parte no conquistada por los romanos Es patrimonio de la UNESCO desde 1987 También el indicativo especial ECO 2 Whisky Romeo Tango Charly que es tailandés que da soporte al equipo que participa en el campeonato del mundo de radio y el equipo está formado por ECO 21 ECO India Charly y ECO 29 Tango Golf Whisky Y ya para terminar con las noticias de interés comentaros que el grupo de operadores brasileños formados por Golf Tango Bravo están activos hasta el 12 de julio desde Amazon Rainforest Amazon State con el indicativo Zulu Yankee 8 Alfa Mai en las bandas de 6 a 80 metros en Sierra Sierra Bravo Charly Whisky y FT8 La QSL sería vía directa low no asociación no trabajan con asociación para el envío de las tarjetas Bueno, noticias de X tenemos bastantes porque he puesto las de todo el mes y hay bastantes porque como está también el concurso de islas pues hay bastantes así que vamos a dar comienzo y comentaros con el prefijo Fostro Papa Isla de Pierre y Miquelón Kilo Víctor 1 Juliet del 28 de junio al 12 de julio estará de 6 a 80 metros en Sierra Sierra Bravo RTTI Charly Whisky y FT8 y satélites en FM utilizará el indicativo Fostro Papa barra Kilo Víctor 1 Juliet la QSL sería vía Kilo Víctor 1 Juliet y low más detalles los podéis ver en la página web www.kiloyanki1de1juliet.charlyoskarmike barra Fostro Papa barra Juliet Uniform Lima Yankee 2 de segundo 1 de primero punto HTML también Hotel Bravo 0 Lietz Testein del 28 de junio al 5 de julio Oscar Zulu 0 Juliet estará en las bandas con el indicativo Hotel Bravo 0 barra Oscar Zulu 0 Juliet desde Echenberger Echenberg Encierra se da Bravo Charlie Whisky y FT8 dependiendo de la conexión a internet subirá el log a Clublog en vivo o una vez al día la QSL vía Oscar Zulu 0 Juliet load OQRS y EQSL también Hotel Papa Panamá Rafa Ecoalfa 5 Erra y Víctor estará operando desde Panamá con el indicativo Hotel Papa 1 barra Ecoalfa 5 Erra y Víctor del 28 de junio al 12 de septiembre solo en Sierra Sierra Bravo la QSL vía Ecoalfa 5 Erra y Víctor asociación y directa también tenemos a 3 Alfa Mónaco durante la primera quincena de julio Fostrop 6 Eco Erra y Víctor Papa Bravo 8 Delta Erra y estarán en el aire con el indicativo 3 Alfa 6 Mike especialmente en 6 metros también utilizarán sus indicativos con el formato 3 Alfa barra y el indicativo de ellos y la QSL solo Club Load se cargará unos 6 meses después de la actividad 5 Bravo Chipre Delta Kilo 6 Sierra Papa está actualmente haciendo un Erasmus y va a estar activo durante unos 6 meses con el indicativo 5 Bravo 4 Alfa Quebet Charlie enfocándose en las bandas Ward 50 MHz Satélite Quebet Oscar 100 Charlie Whiskey y modos digitales La QSL Delta Kilo 6 Sierra Papa o QRS en Club Lock y Load Juliet Delta 1 Islas o Gazahuara Juliet Eco 3 Gol Romeo Quebet y Juliet Romeo 3 Delta Víctor Lima están activos desde Chichiyima o Gazahuara con los indicativos Juliet Delta 1 Bravo Quebet India y Juliet Delta 1 barra Juliet Romeo 3 Delta Víctor Lima respectivamente hasta el 8 de julio principalmente en 6 metros Ecomite Eco en digitales hasta el 2 de julio Juliet Delta 1 Alpha y Juliet Delta está en el aire operada por Juliet Alpha 1 Alpha Delta Tango y la actividad de 6 a 20 metros es Charlie Whiskey y FT8 QS Levia Juliet Alpha 1 Alpha Delta Tango Oscar Juliet 0 Market Red Perti Oscar Gold 2 Mike en compañía o acompaña a Henry Oscar Hotel 3 Juliet Romeo entre paréntesis Oscar Juliet 0 Juliet Romeo en su actividad desde Market Red hasta el 6 de julio el indicativo a utilizar es Oscar Juliet 0 Mike Romeo Encierra Sierra Bravo Charlie Whiskey y FT8 La QSL día Oscar Gold 2 Mike directa o long y este último el procedimiento recomendado Yankee November Nicaragua November November 3 Romeo Papa estará de nuevo en Nicaragua del 5 de julio al 2 de agosto con el indicativo Yankee November 2 Romeo Papa operará en satélites FM FT8 y FT4 Whiskey Alfa Romeo Namibia Hotel Bravo 9 Bravo Fostromay estará activo como Víctor 5 barra Hotel Bravo 9 Bravo Fostromay desde Luderitz Whiskey Whiskey Locator Juliet Golf 73 November India y desde Simplon San Berhar Whiskey Whiskey Locator Juliet Golf 83 Quebec Echo en Namibia entre el 1 y el 26 de julio actividad desde las bandas de 80 a 15 metros y la QSL vía Hotel Bravo 9 Bravo Fostromay Asociación Directa y Lowe Con referencia Alfa Sierra 059 y con el prefijo Unifor Alpha 0 operadores de Russian Robinson Club el Romeo Romeo Charlie Romeo Zulu 3 Echo Charlie Romeo Unifor 5 Delta Unifor Alpha 3 Echo Delta Quebec Romeo Mike 2 Echo Romeo 7 Lima Papa y Unifor Alpha 0 India Delta Zulu estarán en el aísle desde la isla Nedora Zumenilla del 22 al 30 de julio con el indicativo Romeo India 0 India Romeo Se hará un intento el día 27 de acceder a la isla de Siculún y activarla como Romeo India 0 India Romeo barra portable operación con dos estaciones desde las bandas de 10 a 40 metros en Sierra Sierra Bravo Charlie Whisky y FT8 Cuece Levia Romeo Zulu 3 Echo Charlie y Load Más información en la página web HTTPS 2.2 barras Delta Ezra y Papa Echo Delta India Tango India Oscar November punto Whisky India Ezra Sierra India Tango Echo punto Charlie Oscar Mike barra Romeo India cero de negativo India Romeo Con la referencia Alfa Sierra 079 y el prefijo Juliet Alpha del 18 de julio al 1 de agosto hay prevista una operación desde la isla Millaco en Sierra Sierra Bravo y Charlie Whisky que utilizarán los indicativos Juliet India 3 Delta Sierra Tango barra 6 y Juliet Juliet 5 Romeo Bravo Hotel barra 6 y para FT8 Juliet India 3 Delta Sierra Tango barra portable y Juliet 5 Romeo Bravo Hotel barra portable durante el concurso IOTA en Sierra Sierra Bravo y Charlie Whisky entonces utilizarán el indicativo Juliet India 3 Delta Sierra Tango barra 6 operación desde la banda de 42 metros y la cuecelevia asociación con la referencia Alfa Sierra 082 y el prefijo Unifor Alfa 0 el equipo del Romeo Romeo Charlie Romeo India 0 Quebec Quebec formado por Unifor Alfa 6 Eco Erray Romeo Mike 0 Fostrop Romeo 7 Alfa Alfa y Romeo 4 Whisky Alfa Alfa estarán en la isla Brusneva ubicada en el mar de Lartef República de Sacca Yakutia del 27 al 31 de julio participante en el concurso IOTA más información en la página https dos puntos dos barras dxpedition punto website punto com barra Romeo India cero de negativo Quebec Quebec Con la referencia Alfa Sierra 117 y el prefijo Juliet Alfa desde la isla Casado Juliet Alfa 4 Golf Air y Sierra participará en el concurso IOTA como Juliet Alfa 4 Golf Air y Sierra barra 4 Cue Select vía Juliet Alfa 4 Golf Egg Rail Sierra directa de asociación Con referencia Alfa Sierra 200 y con el prefijo Juliet Alfa Juliet Sierra 6 Romeo 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 y Juliet India 3 Delta Sierra Tango están operando hasta el 4 de julio con el indicativo Juliet Sierra 6 Romeo 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 y Juliet India 3 Delta Sierra Tango desde la isla de Sodo de 80 a 70 centímetros en Sierra Sierra Bravo Charlie Whisky Modos Digitales Cuecele vía su indicativo en la página de correceta.com Con referencia Eco Uniform 006 prefijo Eco India Eco India barra Oscar November 6 Quebet Romeo estará en la isla de Arán en el concurso IOTA y la QSL para este contacto sería vía Oscar November 6 Quebet Romeo Con referencia Eco Uniform 032 y con el prefijo Fostrop Fostrop 6 Bravo Fostrop Hotel Fostrop 5 Juliet Yankee y Fostrop 6 Fostrop Víctor Yankee estarán en el aire en el concurso IOTA como Tango Mike 5 Oscar Lima desde la isla Olerón esperan utilizar Sierra Sierra Bravo y Charlie Whisky y la QSL sería vía indicativo Fostrop 6 Alfa Juliet Alfa tarjetas impresas por el indicativo Unifor EGRAI 5 Unifor Oscar Con referencia ECO Unifor 045 y el prefijo INDIA INDIA UNIFOR 3 ECO DELTA KILO y INDIA UNIFOR 3 KILO GOLF Oscar estarán en el aire durante el concurso IOTA con el indicativo INDIA Bravo 0 Víctor desde la isla Ventotene en modo vacaciones esperan estar activos antes y después del concurso en Sierra Sierra Bravo Charly Whisky y FT8 la pues elevía Italia Unifor 3 ECO DELTA KILO directo asociación con la referencia ECO Unifor 050 prefijo Italia Italia Zulu 5 Italia Unifor Yankee estará activo como Italia Lima 7 Italia Zulu 5 Italia Unifor Yankee desde San Dominó en el archipiélago Tremiti entre el 2 y el 21 de julio de las bandas de 82 metros en Sierra Sierra Bravo FT8 QSL Italia Zulu 5 India Unifor Yankee directa o asociación con referencia ECO Unifor 105 prefijo Fostro Fostro 4 Fostro Lima que ve que estará en el aire durante el concurso IOTA desde la isla Bath la QSL Vía Lourde con referencia ECO Unifor 121 y prefijo ECO India Oscar Zulu 2 India estará activo en el concurso IOTA desde la isla Dere con el indicativo ECO YUMBET 7 ECO ECO Con referencia ECO Unifor 127 prefijo Delta Lima del 1 al 7 de julio del 2022 Delta Lima 1 Alpha Alpha Egray 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 estarán las bandas desde la isla El Ogoland con el indicativo Delta Lima 1 Alpha Egray Egray barra portable desde las bandas de 15 a 40 metros en Charlie Whisky QSL Vía Asociación Con referencia ECO Unifor 132 prefijo Sierra Papa Las siguientes estaciones especiales celebran el 75 aniversario de la web Pomerania Mater Radio Unión hasta el 30 de agosto desde la isla de Bolín 3 Zulú 75 Zulú Oscar Tango Hotel Fostro 75 Zulú Oscar Tango Sierra November 75 Zulú Oscar Tango Sierra Oscar 75 Zulú Oscar Tango Sierra Papa 75 Zulú Oscar Tango y Sierra Queved 75 Zulú Oscar Tango Más detalles en www.qrz.com Me imagino que poniendo cualquiera de los indicativos que os he comentado Con referencia ECO Unifor 181 prefijo Lima Zulú durante el concurso IOTA estarán en el aire de la isla Esbeti Iván por parte de un equipo griego búlgaro con el indicativo Lima Zulú 0 Kilo Papa y la cuesta en la isla vía indicativo Sierra Víctor 2 Charlie Lima Juliet Con referencia Novenberalfa 070 prefijo Kilo Lima del 23 al 28 de julio se espera actividad desde la isla Quisca con el indicativo Kilo Lima 7 Romeo Romeo Charlie Podéis tener más información de esta actividad en la página web www.novenberalfa-medio 2 de segundo 3 de tercero 4 de cuarto punto com Con referencia Con referencia Novenberalfa 1 3 4 con el prefijo Oscar Egray Oscar Zulú 1 Delta Juliet Juliet está en la isla Kupernavik con el indicativo Oscar Egray 3 Lima Egray hasta el 11 de julio la cuesta Selevia indicativo Oscar Zulú Juliet Estas noticias de X están recogidas en la revista de la Unión de Revisionales Españoles del mes de julio del 2022 Estas dos que os voy a facilitar están recogidas en la página web de DX Maps en su apartado de DX Calendar Lima Alfa Lima November Noruega Ari Oscar Hotel 3 Kilo Alfa Víctor estará activo con el indicativo Lima Alfa barra Oscar Hotel 3 Kilo Alfa Víctor desde la isla Ross del 6 al 8 de julio del 2022 La actividad será en 40 a 10 metros usando principalmente FT8 y Charlie Whisky Se podrían usar otros modos nos ponen entre paréntesis La QSL Día Oscar Hotel 3 Kilo Alfa Víctor directa por el buro All Out Esta noticia está actualizada el 28 de junio del 2022 También tenemos a Zulu 6 Kosovo Kilo Oscar 8 Sierra Charlie Alfa Adrián Oscar Hotel 2 Bravo Eco Lena Oscar Hotel 2 Bravo Hotel Marty Zulu 61 Alfa Sierra Aguin y Zulu 61 Delta Egrai Gritón realizarán una actividad en 6 metros FT4 y FT8 únicamente la próxima mitad de semana presentarán especial atención a USA y Japón Las estaciones pilotos son Kilo 8 Mike Fostrop Oscar Don y Oscar Hotel 1 Mike Alfa de AFCO Agradecen Agradecen Wino de Alemania y a Sierra Papa Eco amplificadores de Italia por proporcionar los equipos en tan poco tiempo La antena de 6 metros ya está lista y es una antena Inov de 7 elementos una LFA2 con un boom de 8,9 metros de largo proporcionada por Wino Marty Oscar Hotel 2 Bravo Hotel y Ville Oscar Hotel 2 Mike Mike Llegarán el martes 28 de junio y habrán llegado y traerán una radio Elecraft K3 Sierra y un amplificador Sierra Papa Eco que se utilizarán para la operación de 6 metros a partir del miércoles 29 de junio del 2022 El equipo estará activo en FT8 en la frecuencia 50313 MHz y en la 50323 MHz tanto como sea posible pero sus estaciones pilotos Kilo 8 Mike Oscar y Oscar Hotel 1 Mike Alfa harán anuncios de QRG en el reflector de Oscar November 4 Kilo Sierra Tango Zulu 66 Eggrai también aparecerá ocasionalmente si la propagación lo permite en 6 metros Charlie Whiskey Sierra Sierra Bravo La operación pasará a QRT el lunes 4 de julio y la QRT si hacemos este contacto sería vía Oscar Hotel 2 Bravo Hotel también está actualizada esta noticia el 28 de junio del 2022 para las actividades de las conferencias sea una Espeña L.D. Atacama y los compañeros que se conectan comentaros que el 1 y el 2 de julio tenemos cuecele especial homenaje a Gustavo Cerati y esta cuecele la organiza Lima Unión 6 Eco Gold Delta El 3 de julio tenemos una cuecele especial por el día del locutor argentino y esta la organiza el compañero Lima Unión 6 Romeo Alfa November y el día 9 de julio tenemos otra cuecele especial por el día de la construcción nacional y de la independencia que está también organizada por Lima Unión 6 Romeo Alfa November Podéis ver las actividades de todas maneras de las conferencias en www.alfaecolimadelta-ecosierrapapa.com En actividades de banda ciudadana tenemos por parte del radioclube Eume la 25 cacería del zorro sería el sábado 9 de julio del 2022 saldría desde el mercado de abastos a las 17 horas el canal de información es el canal 25 de AM y la inscripción se realizará por el radioclube Eume organizada también por dicho radioclube Eume y está colaborada por la copistería EDI UB Sociedad Limitada y por el Consello de Aspentes Concejalía de CUN o Consellería mejor dicho de Cultura vamos a decirlo en gallego los premios serían emisoras antenas y trofeos sargadelos y ya para terminar también hay el mismo 9 de julio del 2022 está la sexta edición activación 12 horas de radio ciudad de Betanzos dará comienzo a las 10 de la mañana hasta las 22 horas la frecuencia 27.405 megahercios y para más información si queréis es el radioclube Costa Verde el que lo organiza y podéis nos mandan un email si queréis pedir información o hacerle alguna consulta el email es 30 romeo charly charly bistor arroba gmail punto com os lo vuelvo a repetir 3 de tercero 0 de negativo romeo charly charly bistor arroba gmail punto com bueno hasta aquí hoy se ha hecho bastante extenso porque yo os he comentado que iba a dar toda la información que me había llegado para que no se quede nadie atrás y como no eh agradeceros pues la que ha sido bastante intenso han sido casi 2 horas espero y deseo que hagáis muchas actividades el tiempo que no os pueda comentar pues me imagino que también por frecuencia que hay bueno por el grupo si me entero de algo lo subiré a los grupos de de telegram y de whatsapp deseando todo lo mejor como no que disfrutéis de la radio que es lo importante que tengáis una una feliz semana y doy por terminado el espacio radio noticiero hoy día 30 de junio del 2022 la calzadora del da Juliet Quinoana desde la Named Vizcaya deja la frecuencia libre muchas gracias chicos sed buenos 73 hasta la próxima doy 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 Gracias por ver el video.